saludamos a nuestro colaborador habitual doctor Raúl Pérez Gómez ¿Cómo está doctor? Buenas tardes. Querido José Ángel, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Eh pues el día de hoy diecinueve de agosto la organización eh la eh de las Naciones Unidas conmemora el día internacional de ayuda humanitaria eh desde el dos mil ocho la asamblea general declaró este día en virtud de que un día como hoy en el dos mil ocho eh ocurrió un atentado en la sede de las Naciones Unidas en Bagdad que cobró la vida de veintidós personas dedicadas a la ayuda humanitaria entre ellos eh Sergio Vieira un activista eh de la Organización de las Naciones Unidas una campaña mundial para rendir tributo a los trabajadores humanitarios eh gracias a las personas que defienden eh todos los aspectos eh humanistas y particularmente que dedican sus vidas a ayudar a los demás como bien sabemos eh este año hemos venido sufriendo además el embate de la pandemia de covid diecinueve pero a lo largo de las últimas décadas fenómenos tales como desplazamientos, guerras, han sido eh particularmente motivo de esta ayuda humanitaria y la organización de las Naciones Unidas ha establecido como prioridades estratégicas del plan mundial de respuesta humanitaria el eh contener la propagación de la pandemia de covid de covid diecinueve eh reduciendo su mortalidad y su morbilidad. Sí. Reducir el deterioro del capital humano y los derechos humanos, la cohesión social y los medios de vida, proteger, ayudar y defender a los refugiados, los desplazados, internos, los migrantes, y las comunidades receptoras, particularmente las vulnerables a la pandemia. Pues creo que es un día en el que todos debemos eh pensar en cómo ayudar para que las condiciones de vida eh y en particular la equidad y el desarrollo social sean para un mundo mejor. En mi comentario esta tarde, José Ángel, con mucho aprecio. Y mismo que agradecemos doctor, saludos, un abrazo. Un gran abrazo, hasta pronto. El doctor doctor Pérez Gómez y así llegamos al final de este espacio. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana.